Tony Bennett, la voz de la música, el último gran crooner se ha ido, el consagrado cantante falleció este viernes 21 de julio a los 96 años, su publicista Sylvia Werner confirmó la lamentable noticia y detalló que Tony Bennett murió en Nueva York, su ciudad natal, aunque no se precisaron las causas de su deceso, se sabe que tenía al Shamer, padecimiento que le diagnosticaron en 2016, Tony Bennett publicó más de 70 álbumes y ganó 19 Grammys, cabe resaltar que 17 de ellos los ganó después de los 60 años, el cantante que fue comparado con Frank Sinatra volvió a cantar junto a su amiga Lady Gaga, sin saber que tenía al Shamer y antes de su retiro definitivo, sobre su enfermedad, en una de sus últimas presentaciones, su esposa Susan Benedetto dijo a la prensa, él me reconoce, gracias a Dios y a sus hijos también, estamos bendecidos de muchas maneras, es muy dulce, él no sabe que lo tiene, las primeras alertas de la enfermedad surgieron en 2015 cuando tuvo problemas para recordar los nombres de los músicos de su orquesta, descanse en paz, Tony Bennett.